Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Educación para Adultos. Excelsior en la salud. ¿Por qué es bueno comer fibras? Normaliza la digestión. Controla los niveles de glucosa en la sangre y perder peso son algunos de los beneficios de comer fibra. Una dieta que incluya diferentes grupos de alimentos con fibra como la fruta, verdura, leguminosas, oleaginosas y cereales ayudará a cumplir con las recomendaciones de ingesta diaria y gozar de un sistema digestivo saludable. La fibra, técnicamente, es un carbohidrato que el organismo no puede digerir. A diferencia de las proteínas, las grasas y otros carbohidratos que el organismo metaboliza y absorbe, la fibra pasa casi intacta por el estómago e intestino hasta salir del cuerpo. Existen dos tipos de fibra presentes en los alimentos, la fibra soluble y la insoluble. La fibra soluble atrae el agua formando una especie de mezcla gelatinosa que se une al colesterol y ácido biliares favoreciendo su eliminación mientras que la insoluble se encarga de dar su saciedad, por lo que favorece la pérdida de peso y acelera el tránsito intestinal que permite prevenir el estreñimiento y enfermedades como el cáncer de colon. Te presentamos algunos de los beneficios de comer fibra. Normaliza el tránsito intestinal, mejora la cantidad, el peso y la consistencia de las heces fecales, haciendo que su tránsito sea más fácil, lo que disminuye la posibilidad de sufrir el estreñimiento, el síndrome del colon irritable y de hemorroides, entre otros padecimientos. La fibra en particular, la soluble, puede retrasar la absorción del azúcar, lo cual ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Una dieta alta en fibra es buena para prevenir y controlar la diabetes tipo 2. Ayuda a perder el peso. Los alimentos ricos en fibra requieren ser masticados por más tiempo, lo cual permite al cerebro registrar que se está satisfecho y evita comer de más. Al tardar el organismo en digerir la fibra, la sensación de satisfacción también se mantiene. Además, los alimentos ricos en fibra tienen menos calorías que otros por la misma cantidad. De acuerdo con nutriólogos, se recomienda un consumo diario de fibra de 25-35 gramos en adulto. La relación fibra soluble-insoluble debe ser aproximadamente 1.3. Es decir, por cada gramo de fibra soluble se deben consumir 3 libras de insolubles. La mejor fuente de fibra es la proveniente de verduras, frutas con cáscara, como la manzana, además cereales integrales y leguminosas. Para lograr cumplir con el requerimiento adecuado de fibra, se recomienda generalmente consumir de 2 a 3 porciones de verduras al día, de 2 o 3 piezas de fruta por día, evitando los jugos, ya que al extraer el jugo se pierde toda la fibra. Algunos, al menos 3 veces al día, se deben de incluir cereales, de los cuales se debe preferir los integrales. También se recomienda incluir leguminosas 2 veces a la semana para aumentar el consumo de fibra. Algunos alimentos recomendados por ser ricos en fibra son brócoli, aporta por taza 2.7 gramos de fibra. Su aporte calórico es menor que en comparación con los otros grupos de alimento. Oleaginosas. Las nueces, cacahuates y pistaches son ejemplos de oleaginosas. Poseen un elevado aporte de fibra, por cada 100 gramos de alguno de estos alimentos, aportan aproximadamente 5 gramos de fibra. Además, son una fuente de proteínas y contienen vitamina E. Por su contenido de grasa, aportan más calorías que las frutas y verduras, por lo que hay que cuidar su consumo. Los frijoles, garbanzos, lentejas, son una buena fuente de fibra y de proteínas. Avena. Una taza de avena cocida aporta aproximadamente 5.5 gramos de fibra soluble. Arroz integral. Además de fibra, contiene proteínas, vitamina A y magnesio. Y cada taza aporta hasta 3.5 gramos de fibra. Salvado de tigre, de trigo. Ha sido científicamente probado como el mejor dentro de los cereales de la regularidad. Nopales. Aporta solo 20 calorías y 3 gramos de fibra por taza. Naranja. Una pieza aporta 3 gramos de fibra. Fruta. Es una fruta que se caracteriza por su alto contenido de vitamina C, en el que favorece la absorción del hierro de los alimentos. Frambuesa. Se considera una de las frutas con mayor aporte de fibra. Fresa. Es una fruta deliciosa. Fresa, fresca y cada taza aporta 4 gramos de fibra. Este informe es del 3 de septiembre del 2013. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora, solo haz clic aquí. Gracias. Gracias.